Sí, sí, un triunfo muy importante por todo, por la altura, por la cancha, es un rival muy complicado que sabe manejar esas cosas y en un momento se puso arriba en el marcador, se nos veía complicado pero bueno, por suerte lo dimos vuelta y nos llevamos tres puntos valiosísimos. Siempre haces dos, tres goles en los partidos. Se viene dando así, siempre dije, los jugadores más que nada los delanteros pasan rachas buenas y rachas malas y a la buena hay que aprovecharla, así que bueno, esperemos que pueda seguir aportando al equipo.